Y bien, estamos ahora con el alcalde de La Victoria, Alberto Sánchez Aiscorbe, que tiene preocupaciones serias por el tema de cómo está avanzando el proyecto del Metro para Lima, que es un proyecto absolutamente fundamental, que podría avanzar rápidamente si se toman las decisiones correctas. La Lima ya no soporta más este caos, pero podría demorarse eternamente si es que se toman las decisiones incorrectas, que es lo que estaría ocurriendo. Alcalde, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. ¿Qué está pasando? Resúmenos de usted, ¿cuál es el problema que está ocurriendo? Muy breve, el presidente Humala tomó una magnífica decisión en una conferencia de prensa con el ministro de Transportes y al otro costado el primer ministro, diciendo, va la línea subterráneo, que es la línea 2 del sistema eléctrico masivo. Entonces, yo estaba en el recuerdo, yo me había acostado ese día temprano, y aplaudí. Y a la decisión fue tomada, pero después, ¿qué sucede? Hay un silencio de la municipalidad, porque la municipalidad quería ser el metropolitano por esa ruta, y después acepta, pero el pero es el famoso SNIP, ¿no? Hay que aplicar el SNIP. Entonces, dentro de esa concepción, que en principio el SNIP en una serie de proyectos son necesarios para que no se hagan tonterías, como hacemos a veces los alcaldes, utilizar mal el dinero, se crea, se pasa a pro-inversión, ¿no? Se quita de la AT, de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, que está dentro del Ministerio de Transportes, y se pasa a pro-inversión. Ya. Y también con la intervención del Ministerio de Economía. Pero ahí, algo que no entiendo, es que ponen a un personaje que ha sido un enemigo del tren, porque cuando yo era presidente del tren me había encontrado con él algunas veces, que un hombre que dije, no, el tren no es necesario para el INIP, y está al frente de este proyecto. De este proyecto. O sea, de las bases que han preparado, ¿no? Para este proyecto que bastante... ¿Quién es esta persona? Es Hernán Arestegui. Ya. En noviembre del año pasado, en el Colegio de Ingenieros, que se habló del tema, él estaba en ese momento trabajando en pro-transporte, en el desarrollo del sistema metropolitano, y fue clarísimo, o sea, el tren no se debe hacer, no es necesario para el INIP. ¡Qué horror! ¡Qué espanto! Bueno, entonces, digamos, quizá ha cambiado en estos días. En estas semanas, estos meses, pero no creo, porque acá están las bases, los términos de referencia del concurso que se ha convocado. Ajá. Entonces, lo que preocupa ahí es... ¿Qué? Primero, que los estudios en una etapa inicial contendrán un diagnóstico sobre la problemática del problema de transporte en Lima, cosa que está estudiadísima. Sabemos dónde va la gente, dónde viene, pero en este caso, y sobre todo cuando... ¿Y si, si, perdón, se quiere hacer estudios? Sí, sobre la problemática del transporte urbano de Lima y Callao. Ya, es claro. ¿No? Entonces, bueno, hay que empezar a hacer estudios. Se considera fundamental lograr la integración a corto plazo con los corredores norte-sur, ya implementados del metropolitano, de acuerdo, y del metro de Lima, pero sí poner una condición en las estaciones central y Graul, respectivamente. Para después decir que hay tres alternativas de estudio. Y la única alternativa que yo veo es la que ya se estudió clarísima, que es esta que está acá en estos planos, que ya estaban elaborados hace más de seis meses. Todo esto es trabajado, este estudio fue presentado, trabajado, por la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, como debía ser, y la línea está perfectamente establecida. La línea es la que fue aprobada en el decreto supremo. Exacto. El decreto supremo 059-2010. Y que el presidente Humala, con buen criterio, dijo, va a esta línea. Pero ¿qué sucede? Quieren forzar... Esa es la línea que pasa por... Aviación. 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 Y la dos viene... O sea, aviación es la uno y se encuentra con la dos que viene de Santanita hasta el Callao con desviación al aeropuerto. Que es una... Recuerdo... Estas son las cinco líneas. Pero no, pero no entiendes. La línea aviación es norte azul. Aviación es la azul. No puede, pero ese es norte azul. No, no. Y la dos es la roja. Y ahora la refería yo a la encuentra. ¿Las tres alternativas son para qué? Para la línea dos. Ah, la línea dos. Exacto. Según eso, ¿por dónde debe pasar? La línea dos la están llevando... Acá tengo un plano donde se ve, digamos, el problema. Concreto. Pero para eso habría que ponerlo... No sé si la cámara puede tomar acá. No sé si se ve ahí. Ahí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ponchar. Ahí está, ahí está, ahí sí se ve. Sí se ve, sí se ve allá. Ahí está. Ya. Bueno, esa es la curva que se pretende dar para la línea dos, que es una curva muy forzada. No sé si alcanza los mínimos 125 metros o 150 que necesita un tren pesado, en vez de usar la línea que ha propuesto inicialmente el esquema. ¿Qué es por dónde? Que es, o sea... Perdón, señor, señor. Pero ¿por qué avenida es? Pues alcalde, díganme. No, 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 ¿por dónde? Viene por Ayón, por Ayón, cartera central, Ayón, y baja por 28 de julio. Por 28 de julio. Por ahí es lo que está aprobado. Aprobado, estudiado las 25 estaciones entre Santanita y El Callao, con desviación al aeropuerto. Pero ahora quieren hacer otra cosa. Entonces dicen, no, hay que estudiar alternativas. La 1, la 2. Pero, ¿qué significa la 2 y la 1? Irse por este encuentro... Por el grado. Exacto. Y hacer esta curva absurda... Yo recuerdo siempre las palabras de Le Corbusier. El camino recto es el camino de los hombres, el camino de las curvas es el de los burros, ¿no? Por el antiguo, pues... Me imagino que más por 28 de julio y por... Pero esta curva es un absurdo. Y eso es lo que se está planteando. En vez de bajar por 28 de julio... Pero además ya están los estudios hechos, ¿no? Hechos, sí. Exacto. Entonces, en vez de decir, con esta alternativa trabajen, se está planteando tres alternativas. Pero... ¿Y eso cuánto va a demorar de estudiar las tres alternativas para llegar a la misma conclusión? No, no. Están poniendo tres meses, un mes para una vez que se entregue la buena pro, que es el 18. Pero aquí me preocupa esto. Se dice, en el ítem 5332 de las bases... Sí. Dice, el escenario de modelación, se señala que sobre la base, etc., del modelo calibrado, señala entre los proyectos a ser considerados los correspondientes al sistema metropolitano. Insisten en que se vea la posibilidad de que sea un metropolitano. Sistema eléctrico de transporte masivo callado también, y proyectos de la Municipalidad de Lima y callado. Pero hay una contradicción con el párrafo inicial, que dice que debe ser necesariamente por las estaciones Grau. O sea, empalmar con la estación Grau, que es la que ahora llega... Dice que debe ser necesariamente. Necesariamente. Entonces, ¿qué alternativas se van a estudiar si es por eso? La 2 y la 3. Entonces, ese es el temor. Que no, la 2 y la 3. Y la 2 y la 3, ¿qué problemas tienen? Porque las mismas bases dicen que hay que estudiar el tema de las expropiaciones y de las interferencias, que es lógico, donde está el agua, el desagüe, las ruinas, en fin, los vestigios arqueológicos. Entonces, el problema es que si vemos este estudio y vemos este plano que mostré, tiene que pasar a ser como aproximadamente 100 expropiaciones. Entonces, el aeropuerto estuvo 12 años y recién están ofreciendo la segunda pista de aterrizaje para fines del 17. O sea, 12 años para definir una expropiación. ¿100 expropiaciones si es que se va por dónde? Por esta alternativa, 2 y 3 que están proponiendo. Para enlazar con dos estaciones. Pero la estación, el trazado inicial por 28 de julio, primero, tiene una estación en Gamarra. Que es para nosotros importantísimo, no solamente para los vitorianos, sino en general. Atiende a Gamarra y en la siguiente estación, en Cangallo, y después en la siguiente, la estación, nada menos que el Estadio Nacional. Sí, pues. Entonces, es indistible. Es recontraestudiado. Venga, acá ya no tenemos más tiempo, pero me parece que... Quería que se fuera puntual, porque realmente, yo le he dicho al viceministro, he tenido una reunión con él, ¿cómo ponen ustedes primero a una persona, enemiga del tren, para ver que conduzca este proceso? Porque él va a inclinarse por las alternativas 2 y 3. Y después en las bases, en vez de decir, estudies en la alternativa... Hernán Areste. Sí, gracias. Hay que decirlo, porque las cosas... Claro. No hay que hablar a media voz. De acuerdo. Muy bien, alcalde. Muchísimas gracias. Gracias por recibirme, y perdón, porque ya... No, perdón, voy a interrumpirlo, pero el tiempo es así terrible. No, y está el ministro, creo. Sí, pues así, justamente. Así que vamos a ver qué dice el ministro. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Viene justamente ahora el ministro de Transportes, para, bueno, responder a esta preocupación, a esta crítica, y hablar de las obras en Espinar y Cajamar Carreras.